¿Sabes dónde veo más contento, Arturo? Con su hija. Estás muy feliz, ¿verdad? Es mi hija, es mi todo. Mi motor, mi gasolina, mi hija es... Está cantando precioso. Sí, o sea, verla realizándose es un triunfo para mí, para su mamá, como padres, obviamente. Y ha sido siempre mi motor. Lo que hago, dejo de hacer, es pensando siempre en mi hija desde que era chiquita, ¿no? Inclusive yo vengo muy seguido a Monterrey porque no quería perderme en ningún momento de mi niña. Yo me fui cuando ella tenía 5 o 6 años. Ahora tiene 25 y sigo viniendo. Entonces, es algo que disfruto mucho y... Oye, guapísima. Yo en tu edad. No me acuerdo de hace 15 años. Mira. No, muy guapa. Fíjate, yo tuve el gusto porque una prima de tu hija, su novio es mi representante. Sí, claro. Entonces, en una fiesta tuvimos de común, súper sencilla, súper buena gente. Y oye, pero es una... Pues digo, la mezcla de Alicia y tú, pues... Gracias. No, no, salió... Talento debía de tener. Talento y guapa la niña. Y este... ¿Y cómo? Tú como papá... O sea, yo tengo hijas, pero bueno, tú como papá, ¿cómo glirias con tu hija mujer? O sea, las pláticas... ¿Sabes qué? Digo, te ha pasado... El celoso. Ahorita que el celo del novio, todo eso. Pues mira, sí, obviamente, es tu princesa, ¿no? Es tu hija, quieres que tu hija sea respetada, que tu hija sea valorada, que no le pase nada, pero hay una ley de vida que al final tienen que aprender los hijos. Entonces, uno trata de compartirles y darle los elementos y las herramientas conforme a lo que uno vivió, los caídas, los golpes que uno se llevó en la vida, pues compartírselos cuando les toque a ellos vivirla, ¿no? Mi hija, pues sí, ha sido, te digo, mi aliento en todos los sentidos y trato de tener, más que ser una persona celosa, que ella pueda tener temor de compartirme algo que le esté pasando en su vida, quiero ser una persona de la cual no tenga esos obstáculos de compartirme. A veces el ser un papá celoso hace que tu hija tenga miedo de compartirte algo. Tienes todas las cosas. Entonces, yo prefiero que me diga, que me comparta y darle mi mejor consejo. De vida. Pero si te llega con un guarrota, casi le diría... Imagínate tú, guapo. Alicia, y tu hija guapa, y que te llega, papá, acabo de conocer a este vato. 12.500 al mes. Oye.